Nosotros éramos una familia normal y allá por el 2013 nos alcanzó la crisis financiera y eso ocasionó a mí y a mi familia la pérdida de nuestros trabajos. No pudiendo pagar el alquiler que mantenemos en ese momento y no queriendo hacer un mal mayor al casero de nuestra casa, decidimos en ese momento tener que recuperar una vivienda propiedad de un banco. Hasta ese momento no hemos parado de buscar una solución habitacional en los organismos públicos de vivienda como es el Ayuntamiento y como es la Comunidad de Madrid. Seguimos luchando y seguimos peleando por recuperar este derecho perdido que cada vez cuesta más mantenernos en esta situación porque la situación no cambia y seguimos igual. Muchos colectivos en barrios y pueblos de la región se han organizado en torno a la defensa de este derecho que en España es un caso paradigmático de desprotección. No se protegen a las familias que no pueden pagar su vivienda, se las desahucia sin ofrecerles ninguna alternativa y ya por este tema hemos sido condenados en ocho ocasiones en nuestra región de Madrid por la ONU. Por el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya nos ha llamado la atención y ha condenado a Madrid a velar por los intereses de estas familias, pero bueno, parece que con nuestros gobernantes hacen oídos sordos. Nosotras seguiremos luchando, seguimos exigiendo que exista una ley de derecho a la vivienda estatal y autonómica.